¡Fenómenos! ¿Qué tal? Bueno, hoy el directo fue con Aldo Giovanni en su cuenta de Instagram, así que me quedé con ganas de hablar un poquito más, porque al fin y al cabo no hemos hablado mucho de temas clínicos aplicados. Entonces, en cuanto Rubi organiza un poco, porque mañana Isabel, que es mi hermana, se va a Brasil, vuelve a Brasil, y luego Rubi le está ayudando a organizar las maletas y tal, se escucha una música al fondo, que tal dice que está aquí jugando, y bueno, aproveché la oportunidad para hablar un poquito de un tema importante, de un artículo que estaba leyendo hoy, que habla de la modulación autonómica cardíaca en respuesta a un estresor, un estímulo estresor de glucosa. ¿Ok? Entonces, esto es para darle un poquito más de amplitud a la mirada de nuestras águilas, de nuestros cazadores, cuando hablamos que el sistema nervioso autónomo no es un sistema de estrés, es un sistema de vida, ¿verdad? Entonces, hoy, en plan más cortito, vamos a hablar, déjame poner aquí, tengo que poner la imagen aquí, todavía no la he enviado al móvil. Hoy vamos a hablar de la modulación cardíaca de un estudio que se hizo para verificar la modulación cardíaca a una prueba de glucosa, un estresor de glucosa, en pacientes que sufren de síndrome metabólico, en maratonistas y en pacientes y en personas sanas, que sería el grupo control. ¿Ok? Así que hoy, dos doble de indirecto, uno con Aldo y otro ahora hablando del tema de la modulación cardíaca en respuesta al estímulo de glucosa. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo y eventualmente no nos damos cuenta, estamos hablando de motivación cardiovascular, estamos hablando de la organización de los sistemas metabólicos, estamos hablando de la homeostasis corporal, estamos hablando de cómo el cuerpo regula sus diferentes niveles endocrinos, sus diferentes niveles de neurotransmisores, sus diferentes niveles de hormonas de estrés. Todo esto estamos hablando a la vez. ¿Ok? Y no nos damos cuenta que una persona que sufre con una alteración autonómica, que sufre con una disfunción autonómica, es una persona que tiene un riesgo aumentado de desarrollo de determinadas condiciones clínicas. Por ejemplo, de infarto, de alteraciones cardiovasculares, anginas, por ejemplo, de sufrir con hipertensión arterial, por ejemplo, de sufrir con diabetes, por ejemplo, de sufrir de obesidad, por ejemplo, de tener una mala respuesta a dietas o a suplementación con probióticos, prebióticos, simbióticos o cualquier cosa así. Es una persona que tiene una mayor probabilidad de sufrir con alteraciones del sueño, alteraciones gastrointestinales, alteraciones en el sistema pélvico y claro, es una persona que está más predispuesta a sufrir con elementos cognitivos vinculados al estrés tal cual, como lo conocemos. Teniendo esto en cuenta, cualquier persona que sufre con disfunciones autonómicas debería ser considerada prioridad 1 en el tratamiento sanitario, en el sistema de salud público, porque es una persona que está en riesgo de desarrollo de una condición, de una enfermedad. No es una persona que ya tenga una enfermedad establecida, pero es una persona que está en riesgo de desarrollo. Y es mucho más fácil, es mucho más fácil controlar todo esto en cuanto sea riesgo y cuesta mucho menos en plan económico, en plan financiero, cuesta mucho menos controlar esto en cuanto sea riesgo y aún más, es mucho más efectivo. Sin embargo, lo que pasa es que si no hay pruebas diagnósticas enseñando que hay una enfermedad, nuestro sistema de salud, así como nuestro razonamiento clínico, no es capaz de percibirlo y al no ser capaz de percibirlo, no tomar una actitud coherente para interrumpir el ciclo, el bucle que se está produciendo en nuestros pacientes. Ok, entonces, ¿qué se hizo en este estudio? ¿No? Para quien le gusta el tema dietas, para quien le gusta el tema probióticos, hay unos intermitentes, para quien le gusta el tema PNI, yo creo que viene bien, porque ahí hablamos de vías y mecanismos. Pues en este estudio, entonces, como hemos dicho, se han investigado la respuesta a la glucosa, un test de estrés de glucosa en tres grupos. Un grupo control de personas sanas, sin comorbilidad, un grupo de personas, de deportistas, que practican maratón, y un grupo de personas que sufre con síndrome metabólico. ¿Y qué se hizo? Se hizo la verificación de la equilibración simpatobagal en el baseline, al principio de todo, es decir, en el tiempo cero, al reposo, en ayunas. Luego se le dio a los participantes un líquido que tiene una concentración de 75, si no me equivoco, 75 gramos de glucosa. El participante bebe esta glucosa y luego se vuelve a probar la respuesta del participante en el minuto 30, en el minuto 60, en el minuto 90 y en el minuto 120. ¿Ok? Entonces, son cinco puntos de verificación. El basal, que el participante está en ayunas, y luego 30, 60, 90, 120 minutos valorando qué tal está la variabilidad cardíaca después de haber consumido 75 gramos de glucosa, de líquido que el participante bebe en cuanto está en el estudio. ¿Ok? Así que es una prueba de estrés de dos horas. ¿Y qué es lo que se busca conocer? ¿Cuál es la respuesta de cada uno de los grupos a la glucosa? Esta es la respuesta. Entonces, para quien ya es alumno del curso, para quien ya trabaja con el razonamiento clínico de águilas, de mirar a las cebras, estaríamos hablando ahí de un T2, fenómenos. T2. ¿Por qué T2? Porque estamos haciendo una prueba. ¿Te recuerdas? T1, en el concepto SNA, es el basal. T2 es la respuesta a una tarea específica. T3 sería el recovery, cómo el paciente responde después de haber terminado el ejercicio, la pauta, la tarea o cualquier cosa así. Entonces, ahí estaríamos hablando de T2. ¿Ok? La glucosa está actuando en el cuerpo y queremos saber si la glucosa influye en la modulación cardíaca. Fíjate qué pregunta estamos haciendo. Fenómenos. Lo que estamos preguntando es, ¿la glucosa influye en la modulación cardíaca? Entonces, ya sé que esta no es la hora del directo, obvio, son las 11 de la noche en España. Pero, así que estamos menos personas hoy. Pero, ¿para quién está aquí que me pueda ayudar? ¿Debería, debería el consumo de glucosa influir en la modulación cardíaca? ¿Crees que sí? ¿Crees que consumir glucosa debería influir en la frecuencia cardíaca? ¿Que el consumo de glucosa debería influir en la fuerza de contracción cardíaca? ¿Que el consumo de glucosa debería influir en el sistema cardiovascular? Porque estamos hablando del sistema gastrointestinal. Gastrointestinal. Entonces, la pregunta es, ¿debería influir en esto? Imagínate, Sandra, doctora, doctora Sandra, ¿qué tal Sandra? Pronto estaremos ahí. Ya estamos organizando todo aquí para el curso de Colombia. Entonces, imaginaros, si estamos hablando de glucosa, estamos hablando de comida, estamos hablando de alimentación. Entonces, ¿debería influir en un sistema bien regulado? No. En un sistema que está mal regulado, que sufre por adaptarse, seguramente, seguramente influye. Entonces, fíjate qué interesante, Sandra, porque decimos que el sistema autónomo es un sistema de estrés. Así que necesito reconocer reconocer un estrés en la vida de la persona para decir que hay una hiperactividad simpática. Pero consumir glucosa, consumir una cantidad de glucosa, ya puede influir en tu modulación cardíaca. Dependiendo de la población de que estuviamos hablando, consumir una determinada cantidad de glucosa ya puede influir en la modulación cardíaca. Ok. Y esto es importante, pues esto es determinante. ¿Determinante de qué? De calidad de vida y de calidad de respuesta terapéutica. ¿Por qué fenómenos? Fijaos. Imaginamos que una persona, después de comer una cantidad X de glucosa, empieza a sufrir con aumento de la tasa de disparos simpáticos. ¿Ok? ¿Qué es lo que está...? ¿Qué es lo que pasó aquí en este estudio? Empieza con un aumento de la tasa de disparos simpáticos. Después de haber comido un postre, por ejemplo. Un postre. Algo sencillo. No hace falta que sea mucho. Y luego que esto se mantenga, se mantenga por dos horas después de haber comido. Se mantenga por dos horas después de haber comido. Imagínate, he comido un postre al mediodía, a las dos horas de la tarde, y si tengo síndrome metabólico, si tengo predisposición al síndrome metabólico, lo que pasa es que dos horas después de haber comido, mi sistema simpático sigue hiperactivo. Me va siguiendo. Mi sistema simpático sigue hiperactivo. Pero Luis, el paciente vino a mí no por esto, no por la dieta, no por la glucosa, no por probióticos, no por esto. Vino a mí porque sufre de dolor crónico. Vino a mí porque sufre de bruxismo. Vino a mí porque sufre de dolor de la ATM. Vino a mí porque sufre de ansiedad. Si era un psicólogo. Porque sufre de depresión. Ok, ok. Está perfecto. Que haya venido por esto, está perfecto. Pero fíjate qué interesante. Que la ansiedad, la depresión, el dolor crónico, el dolor de ATM, el bruxismo, la alteración del tono de los músculos de la masticación, todo esto, todo esto suele cursar con hiperactividad simpática. Con hiperactividad simpática. Ahora fíjate qué interesante porque el paciente acaba de comer con una cantidad de glucosa un poco más alta de lo que el cuerpo es capaz de soportar y luego por las dos horas siguientes el sistema modulador cardíaco, el sistema modulador cardíaco empieza a sufrir con hiperactividad. Si es un paciente ansioso y la ansiedad suele cursar con hiperactividad simpática, ¿crees que este paciente ahora está más susceptible a sufrir de una crisis de pánico, a sufrir de una crisis de ansiedad? Si es un paciente que sufre de dolor crónico, ¿crees que ahora este paciente probablemente tenga menos capacidad de adaptarse a un estímulo nociceptivo, si es un paciente que sufre con dolor del ATM? ¿Crees que este paciente ahora está más susceptible a que le moleste el ATM después, después de la comida? Además del tema mecánico, del tema masticatorio que hay ahí en la comida. Además de esto, la parte química está sensibilizada para esto. Y esto estamos imaginando que sea el almuerzo. Ahora imagínate que esto es la cena. Imagínate, fenómeno, que esto es la cena. Y después de haber cenado, el sistema simpático se ponga súper activo en estas personas que tienen riesgo aumentado de síndrome metabólico. Ahora este paciente se va a dormir cuando tiene que buscar una actividad vagal más alta y todavía no puede buscar una actividad más alta. ¿Por qué no puede? Porque su sistema ahora está en colapso y está disparando una hiperactividad simpática. ¿Qué tal será? ¿Qué tal estará el bruxismo por la noche en cuanto duerme? Probablemente más fuerte. ¿Qué tal estará el tema del insonio? Si tiene, probablemente estará más presente. ¿Qué tal estará la calidad del sueño? Pues estará perjudicada. ¿Ves? Todo esto, ¿por qué? Porque esta característica de pacientes tiene una dificultad, tiene una dificultad mayor de adaptarse a algunos estímulos, que son estímulos sencillos. Sencillos. Esto son 75 gramas de glucosa. Tú me vas a decir, pero esto pasa en todos. No, no pasa en todos. Pasa en pacientes que tienen factores de riesgo, tienen alteraciones. De la regulación autonómica que ya están predispuestos a tener una pérdida de capacidad de adaptación en esta situación. No pasa a todos. En el grupo control no ha pasado lo mismo. Cuando, cuando, fenómenos, algo, cuando, algo que debería pasar a todos no pasa en nuestro paciente, cuando algo que debería pasar a todos no pasa en nuestro paciente, pasa diferente, pasa al revés, pasa de otra forma en nuestro paciente, es justo ahí que decimos, me parece que hay rayas. ¿Y por qué me parece que hay rayas? Porque debería tener una respuesta de buena adaptación, todavía no tiene una respuesta bien adaptada, y después de comer, cuando debería generar un bajón del sistema, lo que pasa en mi paciente es que sube la actividad del sistema, no baja la actividad del sistema, sino que sube la actividad del sistema. Ok. Ahora imagínate que esta persona venga de una familia que tiene una historia clínica de alteraciones cardiovasculares. Viene de una familia que tiene historia clínica de alteraciones de hipertensión, que tiene alteraciones de diabetes, del tipo 1, del tipo 2. Viene de una familia que tiene alteración, que tiene historia de alteración gastrointestinal, como Crohn, colitis, o como colonia irritable, o que tiene la historia de la familia, ansiedad, depresión, esclerosis, lo que tú quieras. ¿Esta persona es más susceptible, es más susceptible a sufrir con estas condiciones? Pues claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya trae esto en el ADN. Entonces, si te planteas la duda, ¿y cómo podría identificar, Luis, de verdad, si esto pasa a mis pacientes o a mí? ¿Cómo yo podría identificar si esto pasa a mis pacientes o a mí? Pues fácil. Pues fácil. Mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca y mira cómo tu cuerpo responde al estresor. Mira cómo tu cuerpo responde al estresor. Si quieres probar cómo tu cuerpo responde a una dieta de características más A o de características más B, lo que tienes que hacer es prueba antes de la dieta, come 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos después, ponte la banda y dale a verificar qué tal está reaccionando tu cuerpo. Y ahí ya sabrás, fíjate qué interesante, ya sabrás a qué dieta tu cuerpo responde mejor y a qué dieta tu cuerpo responde peor. Al desayuno igual. Para quien tenga dudas, no sé si debo desayunar o no, no sé cómo responde mi cuerpo al desayuno. Pues despiértate, pon la banda, mide el basal, desayuna con la característica del desayuno. Lo que quieras, voy a comer pan. No voy a comer pan, voy a comer huevos, no voy a comer nada de esto, voy a comer frutas, no voy a comer nada de esto, solo un café. Ok, mide el basal, tómate el café, el desayuno, lo que tú quieras, y luego establece un periodo de tiempo para que puedas hacer múltiples verificaciones y saber cómo tu cuerpo reacciona a esto. Fijaros cómo esta herramienta te posibilita darle mil vueltas a la clínica de tu paciente. A la clínica de tu paciente. Y puedo hacer esto para el desayuno, puedo hacer esto para la comida, puedo hacer esto para la cena, puedo hacer esto para el momento del día que tú quieras, con la característica de alimentos que tú quieras. Puedes probar incluso, bueno, si al despertarme y no desayunar, si el almuerzo, después del almuerzo, si me da la misma respuesta o no. O sea, al desayunar tengo una respuesta diferente, mejor o peor. Puedo combinar elementos, puedo combinar alimentos, puedo combinar ejercicio físico antes, a ver cómo responde, después de comer. ¿Entiendes? Puedes ir mezclando cosas para poder sacar la mejor terapia adaptada a tus pacientes, a tus cebritas. Por esto, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el SNA integrativo, ofrece una solución mejor para nuestras cebritas por la capacidad que tenemos de darle vueltas a casos clínicos y por la capacidad que tiene la herramienta de ofrecerte datos específicos sobre elementos que tú quieres incorporar en la terapia de tu cebrita, de tu clínica, de tu consultorio. Otro tema importante para considerar en este momento, la circunferencia, la circunferencia abdominal. Es un tema importante para considerar en esta situación, la circunferencia abdominal. ¿Por qué? Personas que tienen mayor circunferencia abdominal, mayor concentración de grasa abdominal, suelen cursar, suelen cursar con más dificultad de adaptación, más dificultad de adaptación, y suelen cursar con una peor respuesta post-prandial, con una peor respuesta al estresor glucosa. Entonces, eventualmente preguntamos en consulta altura y peso, ¿cuánto pesas? Bueno, no sé, 80 kilos, 70 kilos, 75 kilos. Ok, esto importa, importa un poco, pero lo que más importa de verdad es la circunferencia abdominal. Así que, probar la circunferencia abdominal de tu paciente y mirar si conforme va avanzando su clínica, conforme va avanzando en disminución de síntomas, también va disminuyendo la circunferencia abdominal, puede ser un buen predictor de respuesta cuando estés trabajando en tu consultorio, ¿ok? En tu clínica. Otra cosa que podríamos considerar para estos pacientes, específicamente para estos pacientes, el tema de la presión, de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. ¿Ok? Igual, estos pacientes pueden tener una mejor respuesta o peor respuesta de la presión arterial sistólica y diastólica conforme va avanzando la terapia. ¿Le has prescrito ejercicios físicos? ¿Le has prescrito una nueva dieta? ¿Le has prescrito ejercicios de disquinergia para la regulación de la disquinergia abdominofrénica? Pues si tienes la oportunidad, sigue verificando qué tal va la tensión arterial, porque la tendencia natural es conforme va avanzando la regulación del sistema autónomo, también va mejorando la regulación simpatovagal, también va mejorando el tema tensión arterial. ¿Ok? 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 Más que esto, más que esto, más que esto, calidad del sueño pasa a ser fundamental, pasa a ser determinante para todo esto y síntomas relacionados al estado de ánimo, estados de ansiedad, estados cognitivos, estados emocionales. ¿Ok? Además de, claro, de intensidad de dolor, si tienes dolor, sería importante estar midiendo. ¿Por qué? Porque te ofrece nuevas herramientas, nuevos elementos, no sólo para el adelgazamiento del paciente, no sólo para adelgazar al paciente. El tema no es adelgazar al paciente, es la circunferencia abdominal. Y si esto pasa a fenómenos, si disminuimos la circunferencia abdominal, si regulamos el bloating abdominal, si regulamos las tensiones entre las cavidades torácica, abdominal y pélvica, si mejoramos el drenaje del peritoneo, removemos todas estas citoquinas proinflamatorias que están ahí, si restablecemos la permeabilidad de la barrera gastrointestinal controlando el eje de actividad simpática, si hacemos todo esto, ¿sabéis qué es lo que funciona mejor? Si trabajas con pacientes que tienen dolor crónico, funciona mejor el control endógeno del dolor. La analgesia endógena generada por los centros reguladores superiores, por la sustancia gris periacueductual, por la formación reticular, la inhibición endógena empieza a ser mucho más eficiente, mucho más efectiva, de manera que esta regulación periférica empieza a disminuir el nivel de dolor percibido por el propio paciente. Y ahí vamos de la glucosa al dolor lumbar que tiene el paciente, del consumo de glucosa al dolor pélvico que tiene el paciente, del consumo de glucosa a la tendinopatía crónica que tiene el paciente o incluso del consumo de glucosa y de los factores de riesgo para desarrollar eventos cardiovasculares relacionados al síndrome metabólico. Ok, Luis, ¿y qué variables, qué variables, yo ya soy un cazador de cebras, ya manejo el tema polar, ya manejo el tema elite, ya manejo el tema cubios, ya tengo la mirada de águila, ya practico el zoom out y el big picture, ¿qué variables fueron las variables más sensibles? ¿qué variables se han puesto más sensibles para medir estos cambios, para medir estas alteraciones en el grupo que tiene el síndrome metabólico o que tiene riesgo de síndrome metabólico? O sea, SDNN, fenómenos. Si tenéis que apuntar, si queréis apuntar, ¿qué variable tengo que mirar que se ha puesto más sensible a los cambios, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, la variable SDNN, que es la variable que señala o señalaría la flexibilidad general del sistema, que señalaría la flexibilidad metabólica, que señalaría en otros estudios, no en este, pero en otros estudios, sería la variable que señala la inflamación de bajo grado, como ya os comenté en otros momentos, ¿ok? Esto, hablando de T2, de respuesta, de respuesta, ¿ok? Es decir, vamos al test estresor de glucosa, ¿qué variable tengo que mirar? 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, SDNN, la más sensible, ¿ok? Ahora, Luis, cuando hacemos la comparación baseline entre los grupos, ¿los grupos tenían la misma variabilidad? Pues, obvio que los grupos no tenían la misma variabilidad, obvio que no tenían la misma variabilidad, porque tenemos un grupo que tiene factores de riesgo o tiene ya el síndrome metabólico y tenemos otros dos grupos, uno de deportistas que son, que practican maratón y otro de un grupo control, ¿no? Personas sedentales, ¿ok? Entonces, ¿qué grupo tuvo la regulación vagal más baja y la actividad simpática más alta? El grupo que sufre de síndrome metabólico, en el basal, ¿ok? Y en este grupo, el grupo que tuvo la mejor variabilidad fue el grupo maratón, el grupo de participantes de maratón, ¿ok? Y en plan basal, cuando probamos T1, en plan basal, ¿qué variables pueden señalar la dirección del cambio o pueden señalar las características del paciente? Ahí sí, en esta condición basal, T1, la RMSSD, que es el tono vagal, tal cual, y la SDNN se puede utilizar, ¿ok? Para comparación entre grupos al principio, la RMSSD vale, para la comparación basal al principio del estudio, estoy ahí tumbadito, 10 minutos, mido, pum, la RMSSD y la SDNN, las dos, ambas, señalan la dirección del cambio, si va más en una dirección vagal o una dirección simpática. Lo que han señalado es que el síndrome metabólico aumenta la actividad simpática que disminuye la respuesta vagal, es decir, un efecto cardioprotector disminuido. ¿Ok? Cuando estoy hablando de T2, cuando estoy hablando de hacemos la prueba de glucosa, tienes que beber un líquido rico en glucosa, 75 gramos de glucosa, y miramos la respuesta de los tres grupos, la variable que señaló mejor los cambios homeostáticos internos, ahí no fue la rmssd, sino que la sdnn. Es decir, en T2, lo que señaló mejor, o T3, si quieres interpretarlo así también en un momento, lo que señaló mejor la diferencia, lo que marcó mejor la diferencia entre los grupos fue la sdnn, la flexibilidad general del sistema, el eje simpata adrenal, el eje simpata adrenal, como hemos visto en el curso, ¿ok? Así que, ya tenemos ahí un posible, un posible elemento para que tú consideres como pautas para tus pacientes independiente, independiente de la clínica que tengan, es decir, explico, paciente viene, riesgo de síndrome metabólico o a lo mejor ya con síndrome metabólico establecido y hemos visto que el grupo que practicaba actividad física tuvo una mejor adaptación a la prueba de glucosa, se adaptó mejor a la prueba de glucosa, es decir, el grupo que practicaba actividad física tuvo una mejor regulación simpato vagal, el ejercicio físico para este grupo de pacientes que sufren de síndrome metabólico o que sufren o que tienen riesgo de síndrome metabólico, el ejercicio físico es una pauta que tú tienes que considerar para darle, para que pueda hacer en domicilio con carga, intensidad y frecuencia controlada por ti. Fenómeno, ¿por qué tú tienes que controlar carga, frecuencia e intensidad? Porque es un grupo de pacientes que tiene un riesgo cardiovascular más alto, así que vendría súper bien que tú estuvieras pendiente de su ritmo circadiano, si está preservado, si está alterado, que tú estuvieras pendiente de qué estímulos le generan una mejor regulación vagal para disminuir este estresor simpático que se mantiene fijo incluso dos horas después de haber comido y vendría súper bien que tuvieras en cuenta toda la prueba de los campos receptores para saber qué campos reacciona mejor, qué campos reacciona peor para que puedas establecer jerárquicamente qué vas a trabajar primero para que todo el sistema pueda reaccionar en cadena y que luego todos los estímulos que le has propuesto puedan funcionar en una dirección unita. ok el paper mañana lo subo a telegram para que podáis mirarlo quien quiera pero ahí ya tenemos claro la influencia de dos elementos determinantes de regulación simpatobagal uno de ellos la alimentación la comida que no es tanto a la comida si te das cuenta porque esta respuesta que tuvo el grupo que tenía el síndrome metabólico no fue la misma respuesta que tuvo el grupo maraton tampoco el grupo control así que la comida ahí no fue el problema la capacidad de adaptación del cuerpo sí fue el problema pero ya tenemos ahí que algunos grupos vamos a tener que cuidar más la adaptación la adaptación de los procesos a la comida las vías y mecanismos implicados ahí que ya lo sabéis y para este grupo específico que acabamos de hablar el ejercicio físico es una pauta clave para mantener fijaros para mantener un mejor control de la glucosa sanguínea ¿ves? como es un circuito como es un sistema inter conectado incluso para que el paciente pueda comer más cosas tiene que ofrecer al cuerpo más capacidad de adaptarse si no lo hace el cuerpo se estropea y la homeostasis se rompe ¿ok? pues muy bien hoy un directo un poquito más corto un directo sorpresa hablando ahí de esta regulación metabólica dándoles un poquito de pistas de cómo podemos utilizar el tema comida el tema alimentación el tema carga glucémica como un elemento un marcador de salud homeostática de salud digestiva de salud metabólica cómo podemos utilizar el marcador glucemia como un posible elemento que nos dirija la mirada a una perspectiva un poquito diferente un poquito más amplia un poquito más zoom out big picture ¿ok? SDNN RMSSD T1, T2, T3 todo esto hemos dicho subo el paper a Telegram nos vemos pronto un ese y un abrazo a todos los fenómenos cuidaos mucho todo esto nos vemos el clip con pa